¡Hola Freaks amantes del Cine Mundo! ¡Qué lindo verlos otra vez acá en este canal! En este video vamos a hablar de la serie de Chaining Adventure of Sabrina Sí, la serie que está en Netflix y que al parecer le está encantando a todos Y quiero decirles que yo no soy la excepción Así que mis amigos, sin nada más que agregar ¡Comencemos con el rollo! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Gah! Muy bien chicos, vamos a arrancar esta pequeña reseña, esta primera parte del video Aclarando que no hay punto de comparación entre la serie de Sabrina la bruja adolescente de los años 90 Y Chaining Adventure of Sabrina ¿Por qué? Porque están inspiradas en dos cómics diferentes O sea, es el mismo personaje pero con dos enfoques totalmente diferentes Y que no tienen un punto de comparación ¿Ok? Bien Con eso en claro, comenzamos la reseña Bien, la serie nos narra la vida de Sabrina Spelman Quien lleva una vida perfecta con su novio perfecto Con sus amigas perfectas Todo parece ir bien en la vida de Sabrina Ella vive con su tía Gilda y con su tía Zelda Y con el agregado de Ambrose Y con el pasar de los primeros episodios Aparece el gatito Salem que tanto estaban reclamando en la serie Quien es un espíritu guardián de Sabrina Que tiene la habilidad de transformarse en un gato Para pasar desapercibido ante los ojos de los mortales Pero todo cambia cuando llega su cumpleaños número 16 Ella tendrá que elegir entre vivir una vida de bruja Al servicio del Señor Oscuro indiscutiblemente O continuar su vida como mortal Ingeniosamente Sabrina descubre la manera De cómo ella es capaz de vivir estos dos universos Pero nunca todo es tan fácil Todas las decisiones que toma Sabrina a lo largo de estos 10 episodios Conllevan una consecuencia A veces fatal, a veces no tanto Pero eso está bueno porque lo hace real O sea, para obtener algo en tu vida Tenés que ofrecer algo de igual valor Eso lo hace interesante La serie tiene un ritmo genial Y nunca dejan de pasar cosas Y ni hablemos de los finales de capítulo Porque son lo bastante emocionantes Para tenerte ahí pendiente De qué va a pasar en el siguiente episodio Toda la realización de la serie está cuidada Hasta al más mínimo detalle Desde las escenografías Pasando por los vestuarios Pasando por los actores Pasando por las locaciones Pasando por los bosques Pasando por los efectos especiales Bueno, en fin Pasando por todas las cosas que conllevan la producción de una serie Y la verdad yo creo que han hecho un gran, gran trabajo Ya se encuentran trabajando en la segunda temporada de Sabrina Y eso es una gran noticia para todos nosotros O por lo menos para mí Porque ya me atrapó esta primera temporada Otra cosa que quiero resaltar Es que me gustó la decisión de no hacer 13 episodios Y sí hacer 10 Porque yo creo que con estos 10 capítulos Está la historia que quisieron contarnos Porque si no ya con más capítulos habría o baches O estos capítulos que se le dice de relleno Que no tienen nada a la trama Y que te aburren Y que le bajan el ritmo a un nivel muy bajo Entonces me gustó el hecho de que sean 10 capítulos En conclusión Si te gusta este género No podés dejar de ver Chilling Adventure of Sabrina Porque te va a encantar Así que chicos Hasta acá fue mi review de esta serie Espero que les haya gustado Suscríbanse al canal Compartan el video Para que la gente se entere De lo que estamos haciendo Acá en esta comunidad Mi nombre es Julián Y esto fue Cine Mundo Freak Reviews Chau gente Nos vemos Chau gente